Esta es la vida de codificación, me permito cuestionarme las creencias con las que estaba viviendo y en la medida que me permito modificar eso, me permito elegir la vida que quiero tener. Me interesa que es un enfoque distinto totalmente, o sea, como un salto cuántico de lo que uno viene entendiendo, por ejemplo, de lo que es una enfermedad, de lo que es un conflicto. Y siento que me voy con un valor agregado de crecimiento emocional. Me agrega paz a la que ya venía teniendo, porque llego más rápido a las soluciones y con más honestidad. Es una formación en la que realmente vos te implicás, no es solo teoría, realmente pasa por el cuerpo y es lo que lo diferencia de las otras formaciones que yo he realizado. Recomendaría tomar todos los módulos, ninguno en específico, en cuanto a que todos aportan cosas distintas, que todos tienen una esencia diferente y que de todos pueden sacar un aprendizaje. Me parece algo profundamente sanador, que muchas personas deberíamos aplicar, como te dije antes, en nuestro día a día, en nuestra vida, para hacer seres más felices. Recomendaría al 100% este curso, no solamente porque te llevas a vos mismo, que es lo más importante, que te lleves a vos mismo, sino porque encontrás esa paz interior y todas esas preguntas que necesitabas, en este lugar, te las llevas todas.